Así es entonces, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta tarde tan especial, en esta tarde tan hermoso y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y así iniciamos con la segunda parte de la actividad por acá y les dejamos con el audio correspondiente y muy buenas tardes. Te rogo gozoso con el Señor, pues antes de que jamás llegue a la segunda parte de la actividad, 31 aniversario de la juventud de Jesús, pues qué bendición, qué bendición pues y en la que la tiempo van a ofrecer a nuestro Señor Jesucristo, por que jamás llegue a la bendecida. Entonces, me invitaré al ministerio, pues, en la que la tiempo van a ofrecer a nuestro Señor Jesucristo, para que jamás llegue a la segunda parte de la actividad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación, más librenos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era el principio de siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bien, siempre y cuando, como católicos, como carismáticos, siempre, vamos a saludarte unos a otros, con cantos también de bienvenida, pues, ya la gala, rojo el Señor, porque catamanque, somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que saludar unos a otros, pues, que bendición. Entonces, como católicos, yo he invitado, yo he nacido, vecinos, también amigos, hermanos, que te he ido aquí a través de ese audio, pues, quiero acercar aquí, porque únicamente, nuestro Señor, porque más, entonces, ánimo también a los jóvenes, porque es una gran bendición. Entonces, va a encantar, este alabanza, bienvenido a este grupo de Cristo, porque catamanque, siempre y cuando, cada parte, chenca servicio, siempre en calla, este canto, bienvenido a este grupo de Cristo, porque catamanque somos de la renovación carismática, ánimo al ministerio, de alabanza, renovación celestial, pues, es una gran bendición, es una gran bendición, porque el Señor, porque ya, 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 descanso más de una hora, pues, que bendición. Entonces, ánimo, y con este canto, bienvenido a este grupo de Cristo. Amén. Amén. ¡Gracias! Bienvenido a este grupo de Cristo A este grupo que alaban al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano mi hermano será Bienvenido a este grupo de Cristo A este grupo que alaban al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano mi hermano será Dame la mano, dame la mano Dame la mano mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano mi hermano será Bienvenido sean a todos los hermanos A la iglesia santa y de la libertad Lleven la iglesia a todos los hermanos A la iglesia santa y de la libertad Traen alabanza, traen testimonio Para la honra y gloria de mi Salvador Traen alabanza, traen testimonio Para la honra y gloria de mi Salvador Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué le quisiera a todos? Pues porque estoy enamorado Por que estoy enamorado Estoy enamorado estoy enamorado Estoy enamorado De Jesús Estaba yo muy triste Más Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de Jesús Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de Jesús Estaba yo muy triste Y ahora soy feliz Porque Cristo tomando mi vida Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya El Señor lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya El Señor lo siento en mí En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo te alivie Alza las pasas arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alza las pasas arriba, que todos vean, que Cristo te alivie Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida y no te guía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida y no te guía Ella es María, ella es María, ella es María, la madre de mi Señor Qué linda es María, qué hermosa es María, qué linda es María, es la madre de mi Señor Flora Señor, aleluya, de esta manera tendrán a generar a nuestra madre que es la Virgen María Que es la Reina del Cielo, Dios bendecido, Dios bendecido, Dios bendecido Bien, de esta manera te van a gozar con el Señor También como Azucan, 31 años también de la juventud de esta iglesia De la renovación carismática católica, pues es una gran bendición Es una gran bendición porque Catamanque, ya hermanos, ya y Calumbo Pues juntamente van a gozar también con el Señor y con la juventud También cuando hay hermanos, también de otras comunidades, también los jóvenes Pues invitación especialmente, pues qué bendición Pues que Dios en Calumbo, que Chimpa Bay, pues lo haré yo aquí Que nuestro Señor Jesucristo, ya ven Entonces ya un espacio más a la hermana Elvis Ya que es banal acto de presencia Pues riagaman morir con la segunda parte Para que en Manaporia directamente para las 5 de la tarde Entonces, coche que hermana presente Pues ya este espacio sería para que aman coordinar En el santo servicio esta hora de la tarde Amén En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén ¿Cómo está el ministerio? Amén, gloria a Dios Bien, amados hermanos, un poco cansados dicen los hermanos Pero todo eso para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial Empezamos con la segunda parte de nuestra actividad Un momento más de los grupos jóvenes Celebrando los 31 años de aniversario Pero que creo que los jóvenes no han llegado presente Pero esperamos que llegan pronto acá juntamente Alabaremos al Señor con todo el corazón Están unos jovencitos presentes Bien, amados hermanos y hermanos Tengo el gozo de cantar algunas alabanzas para la honra y la gloria del Señor Mientras que llegan otros hermanos Juntamente con el ministerio vamos a cantar Este precioso canto que dice Yo quiero más y más de Cristo Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Queremos más y más de ti Queremos más y más de ti Aleluya Amén, gloria a Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 saludo para el doctor que también está apoyando al grupo juvenil muchas bendiciones para todos los que nos escuchan y no visualizan a través de esta plataforma digital producción es la grande y solo la orquesta pues a renovación celestial vamos a continuar siempre con el maestro angelito también para que pueda saludar y continuar grabando al señor por supuesto vamos a cantar el nombre de dios en esta oportunidad de estar nuevamente saludamos con él no sé dónde está aún no están preparados para yo sé que estas fiestas son para ellos no son para nosotros una gran bendición a toda la junta directiva miembros ministros fuertes santísimo bendiciones así gozando en esta oportunidad de la tarde es especial viene sonando algo bueno para que no es especial Es como río seababriba, río seababriba en mi ser Yo estoy aquí, Cristo me envío Para decirles lo que él me dio Él me dio la paz, él me dio su amor Y con su espíritu me transformó Él me dio la paz, él me dio su amor Y con su espíritu me transformó Y con su espíritu me transformó Donde está el espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Y donde está el espíritu de Dios Ahí siempre se está Libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad Y donde está el espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad Soy de Cristo hay libertad Libre, oh libre Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre el Señor Rotas fueron las cadenas Estaban matando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre el Señor Rotas fueron las cadenas Estaban matando a mi corazón Oh, 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 oh Yo tengo un amigo que me ama Mi alma, mi alma Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por mí en la cruz Es Jesús Es Jesús Aquel hombre que murió por mí en la cruz Yo tengo una madre que me ama Mi alma, mi alma Yo tengo una madre que me ama La madre del Jesús Es María Es María Es María Es María Es María La madre del Jesús Es María Es María Es María Es María La madre del Jesús Oiganlo Grupo Buenino Hoy está en la victoria 31 años de aniversario Muchas gracias La madre del Jesús Así gozando Es una oportunidad de la tarde Y Y Cualmente para todos los amigos que están viendo A través de Facebook La red socialista Y Seguimos A través de Facebook Y antes queremos dar la bienvenida a todos sus hermanos, queridos vecinos Vengan acá juntos, vamos a gozar el dulce nombre a nuestro Padre Celestial Hoy estamos acá por estar muy agradecido al Señor, no sé la oportunidad La dicha de poder cantar ahí queridos hermanos también ¿Quién es el que vive? A su nombre ¿Y dónde están los jóvenes que cumplieron? ¿Se fueron a dormir, no? Ya llegaron, están contentos Un gran aplauso a los jóvenes que hoy están celebrando 31 años de luchas, de pruebas Por supuesto, continuamos entonces glorificando el dulce nombre a nuestro Padre Celestial En este bello hogar súper especial A su hueso, sigo gozando en la presencia de Cristo Mi hermano Así que vamos a seguir glorificando a nuestro Dios Todopoderoso Y ahí pues cantando este mix de curos a ritmo de merengue En la voz de Angelito, pues La voz líder ahorita de la orquesta Renovación Celestial Qué gusto compartir juntamente con el Luis ahí Nosotros retornando de nuevo a lo que concierne A poder estar cantando con los grupos Bendito sea el Señor porque nos presta salud y vida Y a los muchachones muy contentos Así que tratando de dar lo mejor en cada actividad Porque venimos a servirle primeramente a Dios Y luego a la comunidad A este grupo juvenil que nos ha invitado A festejar y celebrar sus 31 años de aniversario Y sobre todo a los que nos están visualizando A los que están en fiel sintonía de producciones La Grande de Zololá A nuestros hermanos de Bochón Cam De Tajumulco, San Marcos Qué placer enorme saludarles en esta tarde Haber compartido con ellos de mucha bendición también Mucha alegría Venimos súper bendecidos Y vamos a seguir bendecidos en esta tarde noche Pues que estamos compartiendo Con el grupo juvenil y juventud de Jesús ¿Dónde están los jóvenes que ya están presentes? ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, ¿qué se merece? Vamos a continuar El agua del Señor Sano mi corazón El agua del Señor El agua del Señor El agua del Señor Sano mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sano mi corazón El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sento mi enfermedad El agua del Señor Jesús Y vivas agua Para que no te nace Y es que vivas agua de vida Encontra la vida eterna Y vivas agua Para que no te nace Y es que vivas agua de vida Encontra la vida eterna ¡Qué bonito, qué bonito! Así le canta Angelito ¡Adiós! ¡Con orquesta! ¡Renovación! ¡Celección! ¡Sigue pa'lante! El agua del Señor Sento mi enfermedad El agua del Señor Jesús Es que vivas agua Jamás tendrás de él Y es que vivas agua de vida Encontra la vida eterna El que vivas agua de vida Jamás tendrás de él Y es que vivas agua de vida Encontra la vida eterna El que vivas agua de vida Y vivirá para siempre Y vivirá para siempre Sabor Sabor tropical Sabor tropical Sobre ti derramaré El agua del Señor, con mi corazón de piedra El amor transformaré, sobre ti derramaré El agua del Señor, con mi corazón de piedra El amor transformaré ¡Un grito de jubilón! ¡Y de victoria! ¡Y de victoria! ¡Y de victoria! ¡Y de victoria! Glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso El agua del Señor El que cambia nuestro corazón, el que transforma nuestro ser Así que lo más importante es que ustedes jóvenes Señoritas, pues le estén dando lo mejor a nuestro Dios Todopoderoso Porque lo dice la Biblia, joven, acuérdate de tu Creador Antes que vengan los días malos Entonces, es mejor estar cercanos a Dios Darle lo mejor de nosotros Para que podamos ser bendecidos Pues por nuestro Dios Todopoderoso Con Jesús y María Con Jesús y María Quien vive Y a su nombre Y a su pueblo Ese grito de jubilón Esa ofrenda de palmas Aquel que vive y permanece para siempre Vamos a continuar cantando en esta hora Muy especial Angelitos Vamos a seguir por acá Muy bien, muy bien Quien es el que vive Y a su nombre ¿Están contentos? ¿O están enojados? Claro que no Este año que terminaron queridos hermanos jóvenes Jóvenes de Jesús Es una gran bendición Entonces queremos animarle con todo corazón Para que ustedes sigan luchando en la hora del Señor Apoyen, apoyen a dirigentes también De esta comunidad Amén Juntos caminemos con Jesús Por supuesto Proseguimos con más alabanza del Rey Regalemos un fuerte aplauso Para todos sus amigos Que nos están viendo A través de ¿Qué? Mi hermano Bueno, lo que nos están visualizando A través de Producciones La Grande De Sololá Así que El saludo A todo el staff El saludo pues ahí a las muchachonas Que están Tras de cámaras ahí A la que está ahorita En la coordinación Felicitar al staff de Producciones La Grande De Sololá Ahí siempre estamos Al pendiente de sus transmisiones Y hoy estamos compartiendo en vivo Y vamos a continuar A este ritmo Súper Pero súper excelente Y como se llama nuestra madre Se llama María 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 Oh, cantando Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendito entre las mujeres Y bendito es el bruto de tu vientre Jesús Y bendito es el bruto de tu vientre Jesús Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María O sin directo es para ti, Virgen María Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Y ahora llega la hora de nuestra muerte, amén Y ahora llega la hora de nuestra muerte, amén Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Y sigue, sigue, sigue la cumbia Nos vamos para Colombia Que bonito, que bonito es cantarle a nuestra madre Santísima Al pilar de la iglesia católica La que aceptó el traer en su bendito vientre al Salvador A nuestro Señor Jesucristo Por eso brindémosle fuertes palmas a nuestra madre Santísima Porque ya es la madre de Jesús El cual pues nos salvó en esa cruz derramando su bendita sangre Para que hoy los jóvenes Para que hoy los jóvenes estén celebrando Imagínense, no ha sido fácil 31 años que han tenido que estar pregonando las buenas nuevas Ya muchos han formado hogar Pero han dejado ese legado Y hoy ustedes que están cumpliendo esos 31 años Regálense ustedes mismos fuertes aplausos, hombre Fuertísimos aplausos porque están de fiesta Acá estamos de fiesta con Jesucristo Porque está el Espíritu Santo en medio de nosotros Y pues por eso esta orquesta renovación celestial Procedente de la Costa Grande del departamento de Xochitlpeques Estamos participando con ustedes en esa tarde muy especial Una tarde muy bendecida en este día sábado Que marca la historia para el grupo juvenil Juventud de Jesús Hoy 29 de abril para el año 2023 Llegando a 31 años de aniversario Continuamos Angelito Claro que sí, viene con más alabanza del Rey Con todo corazón queridos hermanos Si yo quédate todos de pie por favor ¿Dónde están los jóvenes compañeros? Se pongan de pie, griten, amén Griten, gloria a Dios Si Cristo vive Ay Dios mío, ya Por supuesto, viene con más alabanza del Rey Continuamos con más La buena música para todos los sings Porque si gozín, viene sonando ¡Oye! 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 ¡Romo Juvenil! ¡31 años de aniversario! ¡Así que está! ¡Cómo lo dicen hermanos! Yo soy el alfa y la omega Yo soy el alfa y la omega Con el corazón Yo le alabo con mi voz Porque él me ha dado tu vida Y todo le dejo a él Es por eso yo le canto a él Con el corazón Con el corazón Es por eso yo le canto a él Con el corazón Mi Dios Yo te amo Es por eso no me canso de cantar Un bicho de jubilón Un bicho de gloria Un bicho de gloria Con el bicho de jubilón Y todo le dejo a él Con el corazón Es por eso yo le canto a él Un bicho de jubilón Y todo le dejo a él Con el corazón Mi Dios Mi Dios Yo te amo Mi Dios Yo te amo Es por eso yo le canto a él Es por eso no me canso de cantar Desde la parroquia San Bernardino Cebecis Y hasta acá En San Lucas Dolimán La tierra del solzaje Eso Acá en la tierra del frijito Cristo Con todo mi corazón Dejando con toda mi alma Le dedico esta canción Por eso le canto a Cristo Con todo mi corazón Dejando con toda mi alma Le dedico esta canción millón Hoy se me da por eso Hído en la tierra del frijito ¡SRCEMPRE muestra a Cristo Se me da por eso Siempre tengo sans Renovación celestial Sonando en vivo En vivo No sé cuánto tiempo nos dieron por acá 30 minutos es suficiente para nosotros Estamos bien cansados pero estamos haciendo para Cristo Jesús Antier y ayer estuvimos allá con los hermanos de Bochón Bochón Can, San Marcos Ahí nos gozamos allá con los hermanos Y ahí también sentimos un gran frío Por supuesto así que Entonces Nuestra hora ya llegó por acá Controlaron la hora por ahí Entonces Dejamos el espacio al hermano que está coordinando Ya se fue a dormir, ¿no? Ahí está Bueno, entonces La hermana que va a coordinar Es una gran bendición Para nosotros compartir Nuestras alabanzas En esta hora de la tarde Con permiso Amén Amén Gloria a Dios Quien vive Que a su nombre Fuerte palmas al Rey de Reyes Y Señor de los señores Bien, amados hermanos 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 Jóvenes Señoritos presentes Ya que a coche Reunido una vez más En la segunda parte De nuestra actividad Amados jóvenes Es momento Momento de que van a aprovechar Estamos en una fiesta espiritual Un momento más No sé que los jóvenes Que tomamos Que santa Biblia Mónimo de la Saja Santa Biblia Y en la gente Que van a leer Un parte de la palabra Del Señor En el menjabón El proverbio Siempre chicos Vuelos 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 En el El Señor Les va a llamar Atención Les va a animar De una forma Muy especial Entonces Se suele en libro De proverbios De proverbios Capítulo 3 Versículo 1 Como soldados de Cristo Se suje de pie Como reverencia A la palabra Del Señor Carambién Comparte De la palabra Del Señor En proverbios Capítulo 3 Versículo 1 En el nombre Del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Hijo mío No te olvides De mi enseñanza Guarda en tu corazón Mis mandamientos Porque ellos Te colmarán De largos Díos de años De vida De buena salud No se aparten No se aparten De ti La bondad Y la fidelidad Ponlas como Collar en tu cuello Y escríbales En el libro De tu corazón Así te ganarás El aprecio De todos Que te miran Con buenos ojos Tanto con Tanto con Dios Como los hombres Palabra de Dios Bien amados hermanos Jóvenes Un momento Siempre Un momento El parque De la Santa Biblia El Señor Siempre A través De su enseñanza Me hagan aquí Ejemplos Que te pongan Guardar Los mandamientos Del Señor Aparte Catamán Amados jóvenes Bajo Una pregunta Muy sencilla Un pi Mandamiento De la ley De Dios Con jóvenes Diez ¿Cuál De esos diez Mandamientos? El primer Mandamiento Amén Segundo Mandamiento Tercer Mandamiento Cuarto Amén Gloria a Dios Y te gire En cumplir Este cuarto Mandamiento Amados jóvenes Siempre Y los Mandamientos De la ley De Dios En los cuartos Mandamientos Es muy importante No solo Para los jóvenes Sino que Amén Gloria a Dios No sé Si los jóvenes Seguen contentos Amén Gloria a Dios Me está tan triste No es momento De gozar De danzar Como el rey David El rey David A pesar De que La esposa Van criticar Porque ya van Danzar En las cosas De Dios Pero ya me Van te importar Si no Quería Ya no Hace al Señor Porque es El dueño De todas Las cosas Un momento Los jóvenes Seguen presentes En el espacio Que van a cantar Y los jóvenes Que van a cantar Amados jóvenes Los jóvenes En este momento Tienen aprovechar De la juventud Porque Enví la palabra Del Señor En un momento En la juventud Va Entonces Es momento Que te van a aprovechar Te van a gozar Con las alabanzas Te van a danzar Como el rey David Hoy en ojo Jóvenes Presente Y hasta Cala Cala Que hay Con el grupo De la juventud De Jesús Una pregunta Que los jóvenes Con el aniversario Tienen que cumplir 31 Quizás Papá Y mamá Tienen que luchar Pero los hijos Están luchando Amén Gloria a Dios Amén Y como Cámara Presente Siempre En diferentes lugares Por eso Siempre Que tú Tienes buenos Testimonios Porque Este canal La grande Entonces Es importante Te van a luchar No importa Con luchas Con pruebas Pero adelante Amados Jóvenes Te hago un grito De victoria No sé Si el ministerio Escucharon La porra De los jóvenes Con más fuerza Jóvenes Ánimo Amados Jóvenes El señor El señor Presente No cumplir En su palabra Donde Se reúnen Dos o tres Congregados En mi nombre En medio De ellos Estaré Yo Bien Señor ¿Cuántos Lo creen? Hay una oportunidad Bien La oportunidad Es que El ministerio Es que Más Con fuerza Un grito De victoria Con vencidos Ministerio Un grito De victoria Ministerio Renovación Con vencidos Jóvenes No Tanto como Grupo Ministerio Renovación Celestial No Jóvenes Uno Dos Tres Este Grito De alegría De gozo Delante Del señor Uno Dos Tres Un grito De victoria Jesús 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 Amén Gloria a Dios Los hermanos 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 Desde ya Tiena para Cercar Y hui Porque Ya De maquí De los jóvenes Ya En segunda parte Un momento En calla Un espacio Más La hermanita Ya Van cantar Algunos cantos Para que Van animar A esta Juventud Amén Gloria a Dios Quien vive Quien vive Ayúdame 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 Yo quiero Seguir Tus pasos Señor Que vive Cuantos quieren Seguir el paso De nuestro Señor Jesucristo Que digan Amén Aleluya Ayúdame Ayúdame Mi casa Ayúdame Ayúdame Avanzaré Hasta allá Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Ayúdame 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 Yo quiero Seguir Tus pasos Señor Amén Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque estás tan sincero, te cansas Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Así te llamamos, Señor Para nunca verte con el grupo Tu ventura es Jesús Y en los grandes Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya es tu nombre Un grito de victoria Más fuerte Bien, amados hermanos, vamos a cantar una alabanza Esa es la gente que alaba al Señor ¡Aleluya! Así le vamos de nuestro Señor Jesucristo De la gente que alaba al Señor La gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor La gente que alaba al Señor La gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado a lado Un grito de júbilo La gente que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo Moviendo del agua al lado La mano arriba, la mano abajo Moviendo del agua al lado Es la gente que alaba al Señor Es la gente que alaba al Señor La gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo Moviendo del agua al lado La gente que alaba al Señor La gente que alaba al Señor La gente que alaba al Señor Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que vive? Un grito de júbilo 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 Amados hermanos, voy a cantar otra alabanza Cristo yo te amo, Cristo yo te adoro Elevo con amor mi corazón a ti Cristo te amo yo ¿Cuántos aman a nuestro Señor Jesucristo? Cristo yo te amo, Cristo yo te adoro Elevo con amor mi corazón a ti Cristo te amo yo Oh Cristo yo te amo Oh Cristo yo te adoro Elevo con amor mi corazón a ti Cristo te amo yo ¿Qué hiciera yo sin Jesucristo? ¿Qué hiciera yo sin el Señor? 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 ¿Qué Christina?" ¿Qué hiciera yo sin el Señor? Justamente jóvenes vamos cantando estas alabanzas Cristo yo te amo, Cristo yo te adoro Elevo con amor mi corazón a ti Cristo te amo yo, oh Cristo yo te amo Oh Cristo yo te adoro Elevo con amor mi corazón a ti Cristo te amo yo Que hiciera yo sin Jesucristo Que hiciera yo sin el Señor Fuerza espera para poder vencer Cristo te amo yo Que hiciera yo sin Jesucristo Que hiciera yo sin el Señor Fuerza espera para poder vencer Cristo te amo yo Cristo te amo yo sin Dios Cristo te amo yo- ¡Suscríbete! 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 El señor que habéis vestido, dale palma Dale palma, oh, dale El señor que habéis vestido, dale palma Ahí donde estás, palalón Díralo que estás, píralo Daré unas fortes vidas El señor que habéis vestido, dale palma Aleluya, oh, dale El señor que habéis vestido, dale palma Aleluya, oh, dale El señor que habéis vestido, dale El señor que habéis vestido, dale palma Gracias Amén, gloria a Dios ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios Bien amados hermanos, jóvenes, señorita, hermanos presentes Un momento más El señor que habéis vestido, ¿cuál es el señor? Yo exclamé Yo exclamé Ay señor, ya vi ¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y me contestó, ya vi No me digas que eres un muchacho Irás a donde quiera que yo te envíe Y proclamarás todo lo que yo te mando No les tenga miedo Porque estaré contigo para siempre Palabra de Dios Palabra de Dios Bien amados hermanos Bien amados hermanos Como yo dije el profeta Jeremías En donde ya por primera vez que oí yo Mal señor Quizás ya manté Estas momentos yo Yo es un privilegio Pero Estos nervios Siempre Yo han traicionado Pero con la fuerza del Espíritu Santo Yo acabo de vencer Amados jóvenes Como vi El profeta Jeremías Ya vi Que ya manca huinta Y son apenas Y soy un muchacho Quiere decir Como yo estoy presente Y señorita Esos jóvenes Quizás momento Estos nervios En donde yo Me ni que huinta Me van a cantar un canto Me ni que huinta Me van a cantar un privilegio Pero es momento Amados jóvenes De no aprovechar La juventud Y cuando Yo soy un privilegio Me dijeron La pena Si yo no Me dijeron Me dijeron Me dijeron Pero si yo no Me dijeron Cantar De todo corazón Aunque Mi hijo Me dijeron Te regal Y yo Te cacol Pero si yo no De todo corazón Los ángeles En que chomil Acanto delante Del Señor Por eso Amados jóvenes Se van a animar De todo corazón Que van a gozar Que van a luchar De un momento Siempre Gozoso Como los hermanos Quizás O alguna necesidad Muy personal Pero esperamos Que lo Pronto Para que juntamente Gozar Delante del Señor Porque en los ministerios Los ministerios Pero yo Que van a acompañar Que van a animar A través De la música Entonces Un momento Siempre El hermano Juan Luis Cantor Se van a tomar Un descanso Amados hermanos Hermanas Un momento Siempre Gozoso El ministerio Un poco Cansado Pero Al cansancio Le decimos Fuera Porque si yo En el Espíritu Santo Amados hermanos En Pecahuaran Pero En el Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Al Espíritu Santo Le decimos Bienvenido En el Espíritu Santo Amados hermanos No importa Cansancio Dolor El Espíritu Santo Ya siempre Gozoso Fortalecer No sé si Si van a creer No sé si Es un momento En el Espíritu Santo A que va a morar Para mi vida No importa Aburrir Amados jóvenes Amados hermanos No importa Que no No importa Que no No importa Que no No importa Que no Que no No importa El Espíritu Santo A que Fortalecer Deja un momento Que no En el Espíritu Santo Que va a llenar De fuerza De fortaleza De seguir luchando Y perseverando En las cosas espirituales Y van a invitar De ser de pie Y van a meditar Este precioso Canto Que envío El Espíritu de Dios Está en este lugar En el canto De meditación Amados hermanos Después En el Espíritu Santo Van a meditación Y van a meditar Y van a meditar Su santo presencia Que el Señor En este momento De todo corazón En este momento Cuantos ánimos En este momento Van a cantar Con todos Nuestros pulmones con toda la fuerza con toda la mente con todo el corazón es la palabra del Señor de pie y con los ojos cerrados salve un momento el Espíritu Santo te quiere usar ahora solo pide que te dé fuerza que te dé valor de seguir luchando pon tu juventud en las manos del Señor entregale a tu juventud en las manos de Él Él te ayudará Él cuidará el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para constar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí y otra vez el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí levante tus manos muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón y en la vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente muévete en mí muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí algo está cayendo aquí es tan fuerte el Espíritu de Dios es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando al herido sanando al herido levantando al caído su gloria está aquí está cayendo así es así es Espíritu Santo habla con el Espíritu de Dios y de la fuerza necesaria en esta hora oh Espíritu San Espíritu de Dios ven en este momento a renovar nuestra vida bienvenido Espíritu de Dios bienvenido Espíritu Santo ayúdame hayúdame ayúdame Espíritu para Cristo hoy mi vida en esta hora cámbiame Transfórmame en esta hora, Espíritu de Dios Llévame de ti, llévame más y más Llévame de ti en esta hora, Espíritu Santo Dale la fuerza a este ministerio, renovación celestial ¿Qué dicen estos hermanos? Esos integrantes, fluye tu poder sobre estos hermanos presentes Manifiesta este poder sobre ellos, a que ellos te puedan servir Traezco la música, con estos aparatos, que ellos pueden pregonar Llevar tu palabra, llevando tu mensaje a través de la música, Dios Bendice la vida de estos hermanos presentes Estos hermanos del ministerio, papá, la vida del director de esta música, Dios Que no se haga, Señor, la voluntad de cada uno, no, papá Que se haga conforme tu santa voluntad Bendíselo, Dios Ha dejado, Señor, a la familia Quizás Jesús Ha venido en este lugar Hay en tu mensaje de la música, papá Que esta música llegue adelante de ti Que llegue como el olor de inciencio Que la música llegue, papá, como el sacrificio de lo justo haber Bendice la juventud de Jesús Bendice la juventud de Jesús presente A estos jóvenes de la directiva Del presidente hasta el vocal último, Señor Bendice a estos jóvenes, Padre Bendice a los padres, miembros de este grupo Aníme a esos jóvenes, Señor, a seguir luchando y perseverando Anímelo, Dios Los padres de esos jóvenes ¿Cuántos jóvenes, Señor? Los están en este grupo, Padre Que tú en este momento le puedes tocar su mente y su corazón Que asiste, Señor, en este grupo, Dios Bendícelo, Dios A los ordenadores de esos jóvenes, Padre Bendícelo, Dios Bendícelo, Jesús Juntamente te damos la honra y gloria Te damos, Señor Este canto, Jesús Vamos a cantar de todo corazón este precioso canto Voy a cantarle a Dios Un canto de gratitud Juntamente con el ministerio Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Que acaban de cantar delante de ti, Maestro Aleluya Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Señor, ayúdanos, Padre Un canto de gratitud Porque él ya me encontró Con su sangre y el amor Con su sangre y el amor Gracias, Señor, ayúdanos, Padre Por su sangre y el amor Gracias, Señor, ayúdanos, Padre Gracias, Señor, ayúdanos, Padre Gracias, Señor, ayúdanos, Padre Gracias te doy el sol, ángela y el sol Tu poder me robó, satisfecha yo estaré Gracias te doy el sol Él es mi rey por cuando yo le canto Él es mi rey, no hay otro como él Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey por cuando yo le canto Él es mi rey, no hay otro como él Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey En esta roca me esconderé Bajo sus alas moraré Y cuando venga la tempestad me esconderé En esta roca me esconderé En esta roca me esconderé Bajo sus alas moraré Y cuando venga la tempestad me esconderé En esta roca me esconderé Envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Señor Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios, amé! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué haría tú? ¿Qué haría tú? Si no fuera por el Señor, ¿qué harías tú? Él es mi salvador El Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Espíritu Santo Y eso es, 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 el Espíritu Santo Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Levanta su mano, hermana Levanta su mano, hermana Levanta su mano, hermana Levanta tu mano hermano, recibe el poder de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y gózate mi hermano, y gózate mi hermana Y gózate mi hermana, y gózate mi hermana Está el poder de Dios, está el poder de Dios Llegó el poder de Dios, llegó el poder de Dios Llegó el poder de Dios, recíbalo mi hermana Recíbalo mi hermano, recíbalo mi hermana Reciba el poder de Dios, llegó el Espíritu Santo Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Reciba el poder de Dios, está el poder de Dios Está el poder de Dios, está el poder de Dios ¡El poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aciende Espíritu Santo! ¡Gázate la presencia de Dios! ¡Reciba la fuerza del Espíritu Santo! ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! ¡Abre tu corazón! ¡Quieres de paz! ¡Quieres de paz y me acercaré en el Espíritu Santo! ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! ¡Gázate la presencia de Dios! ¡Aleluya de Dios! ¡Aleluya de Dios! Espíritu Santo, gracia, no te avergüenze del Evangelio porque es poder de Dios. Espíritu Santo, estás presente en medio nuestro, aunque no te vemos pero creemos que estás aquí. Esa fuerza tuya llegó en nuestro corazón, sentimos el calor y la presencia tuya, Espíritu Paráclito. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Alabanza, alabanza, alabanza sea para ti. Gracias te doy en esta hora Dios. Señor, queremos Señor, su fuerza cada día, cada momento, cada instante. Gracias te doy Jesús. Gracias te doy Señor. Bendice Señor la vida de cada joven señorita presente, papá. Bendice esta juventud presente, Dios. Bendice los padres de estos jóvenes padres que están apoyando a estos hijos, Señor. Jesús, Señor. Jesús, Señor. Jesús, Señor. Gracias, gracias te doy en esta hora. A ti mamita linda, Virgen Santísima. Bendice. Ecuador, Virgen Santísima. Luis, cuídanos, protégenos mamá. Aquí estamos junto a tu hijo Jesucristo. Dándole la honra y la gloria a papá Dios Ayúdanos Señor cada día Jesús Gracias Señor por estos 31 aniversarios Señor Estos 31 años de aniversarios Padre Está llegando Señor Este día tan gozoso Padre Agradecemos Señor Un aniversario más papá Gracias te doy en esta hora Dios No hay cosa más hermosa que gozarnos delante de ti papito Gracias Jesús Gracias te doy en esta hora Jesús Tú vives y tú reinas por los siglos de los siglos Señor Alabado seas por siempre Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya para ti a ver Amén 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 Aleluya, Aleluya Amén, gloria a Dios ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios Jumpiche va a sentir la presencia de Dios, amados hermanos Amén, gloria a Dios No canate sentir triste, no canate sentir que somos un pequeño grupo Sino el Espíritu Santo y todos los ángeles Ellos van a acompañar a nuestra Madre Santísima, la Virgen María ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Amén, gloria a Dios Amados hermanos, tengan gozar delante de la presencia de nuestro Dios Tienen a sentir este gran gozo en nuestros corazones Con el Espíritu Santo siempre A través de nuestros corazones, amados hermanos Quizás para tener un poco dolorido Pero el Espíritu Santo va a sanar este corazón, amados hermanos Un momento siempre es que van a gozar en las alabanzas delante del Señor No sé si van a gozar, amados hermanos Pero no es que van a gozar delante del Señor Es un momento, amados hermanos, siempre Que van a luchar, que van a perseverar No sé si yo contento, amados hermanos Amén, gloria a Dios Como si van, amados hermanos Que van a gozar, que van a gozar, que van a gozar con los cantos, amados hermanos A no tomar el privilegio, que van a cantar al Señor Porque puede ser más tarde, amados hermanos Y que van a gozar, que van a gozar con los cantos, amados hermanos Que Dios, que Dios, que van a bendecir la vida de este joven Porque ya cuando va a gozar, siempre es que va a grupo juvenil, juventud de Jesús Ya siempre es que hay que ir con jóvenes Pero que van a gozar con los cantos El hermano siempre va a gozar con los cantos En este momento, porque te ir tú a través de este canal La grande de Sololá Fuerte palmas al hermano José Salanique Donde quiera que goza El Señor siempre van a gozar con los cantos Amados hermanos Y que van a aprovechar, amados hermanos En un espacio más El hermano Francisco Salanique Presente A través con sus alabanzas A través con el privilegio Que van a llamar a los hermanos En otro lado En Norte Para que papá Ya van a gozar delante del Señor En el espacio El hermano, que van a cantar Algunos cantos De avivamiento Amén Gloria a Dios Amén Mi queridos hermanos Cuántos hermanos Hermanitos Están contentos Gloria al Señor Sabemos que estamos aquí hermanitos Estamos aquí Una fiesta Que no una fiesta Estamos aquí Una fiesta Donde está Jesús Aquí estamos Aquí no estamos Porque queremos hacer las cosas No Aquí estamos dando Un honor A nuestro Dios Todopoderoso Porque Él es el Rey De Reyes Nadie otro hombre más Que tiene poder Nadie otro hombre más Que nos ha dado la vida No que Él es el dueño De la vida Él es el dueño El cielo y la tierra Él ha formado Y nos ha formado Nosotros Pues la verdad También le doy gracias Al grupo también Están aquí también Pues Les felicito pues Hasta cuando Ellas llegaron aquí Pero Esperemos A nuestro Dios Todopoderoso Porque no solo ahora No que Esperemos siempre Que Dios nos permite Que nos da la vida Hermanos Yo realmente pues Le doy gracias A mi varón Que está allá Pues Él también Pues Nos echó la mano Pues Yo le doy gracias También porque Él nos ha dejado Los jóvenes Están pues Con esta fiesta Con esta Eh Agradeciendo a Dios Por los 31 años De vida Que estamos en lucha Gracias Yo le agradezco Y que siga mi varón Que siga luchando En su vida Que siga un día También Que nos apoyen Porque aquí Sabemos que Queremos más Apoyos Y por eso Yo estoy feliz Y tampoco También A todos los hermanos Que han venido No sé Que nos han pasado Han venido Pero también Sabemos Nosotros sabemos Tenemos una costumbre Aquí Siempre Llegan Un poco Muy tarde Pero Ojalá pues Que vienen Pronto Pues Esa fiesta No es una fiesta Pues Así Como le digo Es una parántona Mundana Que es una fiesta Espiritual Sabemos que es un Dios Porque Dios Nos está viendo Que es lo que estamos pasando No sé si estamos No sé si estamos Este gano De gozar Con el Rey Porque Sabemos Mi querido Hermano Dios Que nunca Podemos ver Personalmente Nunca Pero si Creemos Que Él Está su Espíritu Sobre todo El mundo Entero Porque Él Es El dueño De todo Mi querido Hermanos Yo les pongo Que de pie Que vamos a cantar Este canto Un canto Pero que felicidad Mi querido Hermanito Ustedes están Feliz Porque están Feliz Porque estamos Celebrando El aniversario De 31 años De vida Y más Por eso A mis hermanos Del grupo Pues Ellos también Están contentos Porque Tal vez están Cansados Pero así La vida Cuando uno De música Está de música Porque está Cansado Siempre 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 Sigue luchando Pero eso No sea por gusto Pero sea Para la honra De gloria Al Señor Aleluya Pero que felicidad Hermano A la vaga Pero que felicidad Deberio a quererte Pero que felicidad Deberio a quererte Así Padre Poder De Dios Sí Poder Si Poder De de Dios, sí, el poder de Dios, pero qué felicidad del Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio, el poder de Dios, pero qué felicidad. Se levan, 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 se levan ¡Aleluya! 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 Pero qué felicidad del evangelio poder de Dios del evangelio poder de Dios del evangelio poder de Dios pero qué felicidad del evangelio poder de Dios del evangelio poder de Dios del evangelio poder de Dios gloria al Padre gloria a Él gloria a Él y tu Santo de Dios gloria a Él 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 Tu Santo de Dios Bendición del Padre Bendición del Padre Tu Santo de Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias, papayón Gracias, señor Gracias, papayón Gracias, papayón Gracias, papayón Amén Aleluya Gloria al Señor Aleluya Hermanos, siempre estoy contento ¿Por qué? Porque estamos viendo Estamos felices Esta hora de la tarde Esperamos Pues los invitados Van a venir Porque juntamente Nos gocemos Celebramos Al Padre Al Hijo Del Espíritu Santo Queridos hermanos Me acompaña también Como se canta Dice Ese es el Cristo Queridos hermanos Discúlpenme hermanos Tal vez ya están cansados Pero Dios les paga más A ustedes Amén Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Aleluya Alabada sea tu nombre Jesús Glorada sea tu nombre Rafael Ese es el Cristo Que yo predico Que no me cansa De ver Ni más Sanan los enfermos Reprendan los temores Y leen Del Espíritu Santo Ese es el Cristo Que yo predico Que no me cansa De ver Ni más Sanan los temores Reprendan los temores Del Espíritu Santo Glorada sea tu nombre Yo me lavaré Yo me lavaré Yo me lavaré Y sienta gloria a Dios Yo me lavaré Yo me lavaré Yo me lavaré Y sienta gloria a Dios Este es el Cristo Aleluya Gloria al Señor Góza me tenés Góza con el Señor Ese es el Cristo Que yo predico Que no me cansa De ver Sanan los enfermos Reprendan los temores Del Espíritu Santo Sanan los enfermos Es el Cristo Que yo predico Que no me cansa De ver De estar Sanan los enfermos Reprendan los temores Del Espíritu Santo El Salvador Y yo me lavaré Y yo me lavaré Y yo me lavaré Y sienta gloria a Dios Y yo me lavaré Y yo me lavaré Y yo me lavaré Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya hora de la tarde gracias hermano gracias por este privilegio que mi hermano me ha dado pues le agradezco a ella y también a mis hermanos me acompañaron con esa música yo sé que ustedes están cansados pero hay que dar a Dios aleluya gracias mis queridos hermanos el tiempo aleluya aleluya yo sé que hay que revisar con la segunda parte de este programa amados hermanos no sé si los jóvenes hermanos presentes pero que los hermanos creen que amados hermanos hermanos que ya no hay un minuto y descanso los hermanos mientras siguen jóvenes es una pequeña dinámica de acuerdo queridos jóvenes es una pequeña dinámica y que antes de que han tomar el aire que han faltado amados jóvenes que han vivido y a su nombre fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores que diga a todos los jóvenes quien es el mero mero quien es el mero mero de acuerdo amados jóvenes pero ni han contestado con ese pulmón de jóvenes porque cree que jóvenes comas listo jóvenes que diga a todos los jóvenes quien es el mero mero que digan los jóvenes quien es el mero mero que diga juventud de Jesús quien es el mero mero que diga juventud de Jesús quien es el mero mero que diga renovación celestial quien es el mero mero quien es el mero mero que diga renovación celestial quien es el mero mero que es el mero mero que el mero mero que es el mero mero Que haga un pequeño dinámico, que digan a Nuestra Madre, la Virgen María, que digan una M, una A, una R, una I y otra A, que dice, pero de pie, como que con chapoca y champanicilla, otra vez. Que me den una M, una A, una R, una I, otra A, que dice, tres veces, un grito de victoria. Amén, gloria a Dios. Cree que los jóvenes, uno con ese, gana de quien le va a encantar al Señor. Amén, gloria a Dios. Me han de sentir afligidos, amados jóvenes. Solamente acaban de invitar a Nuestra Madre, la Virgen María, consoladora de los. Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, siempre tengo contento por 31 años de aniversario. No sé si llegó, qué coordinadores, los jóvenes presentes. Amados jóvenes, me han de sentir triste. El invitado especial que es Jesús. Fuerte palmas a Jesús, sacramentado. Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos y hermanas, siempre con la junta y pequeño, que tiempo, que van a gozar. Amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Con los más jóvenes, esperamos que llegue pronto, porque ya se van a culminar con la segunda parte de este programa. Amén, gloria a Dios. Me ha de un espacio más en el Ministerio de Renovación Celestial, con 25 minutos de alabanza, y que se van a finalizar con nuestra segunda parte de este programa. Fuerte palmas. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, seguimos, seguimos, nos vamos, nos vamos, para dormir, nosotros ya estamos cansados. Eso, un gran aplauso a Jesús, sacramentado, al que merece honra y gloria, queridos hermanos. 31 años de aniversario. ¿Quién es el encargado de ellos? ¿Los jóvenes? ¿No está? Bueno, queremos decirle con todo corazón, para eso, a los hermanos nos invitaron acá, para que juntos estamos celebrando los 31 años de aniversario. Diré algo, ¿ese año han pasado pruebas? ¿Han pasado pruebas o no? ¿Han pasado luchas, enfermedades, problemas, con el novio? No. Bueno, por supuesto, queridos hermanos, un gran aplauso a nuestra Madre Santísima. No sé cuánto tiempo vamos a tocar aquí. 25 minutos, no nos alcanza, mi hermano. Ahora que sí, vamos a entonar unas alabanzas, para que los jóvenes se ponen así contentos, se bailan, como tan solo David. Ahora que sí, vamos a ver de pie, si están contentos, ahora los que no, pues, ya se pueden ir en casita, no. ¿Y dónde están los invitados? Que se pongan de pie, mi hermano. Aunque somos poco, pero somos bendecidos. Aún estamos con vida, estamos bien de salud. Recordemos que hay, en esos tiempos, hay varios hermanos que están tirados en su cama. Por eso, aquí estamos nosotros, estamos glorificando el dulce nombre a nuestro Padre Celestial, mi hermano. Por supuesto. Así que vamos a entrar en los temas, para dar lo mejor. A nuestro Padre Celestial. ¡Gózate! ¡Sigues a arreglándolo! ¡Gózate! ¡Sigues a arreglándolo! Cómo no te voy a adorar Siempre se pierde en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llega Y la que quiere ser Cómo no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti ¡Uy, doy, doy, doy! ¡Uy, doy, doy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Santo! ¡Vamos! Soy yo rey del universo Cómo puede ser posible Mírate a los ojos Tengo todo Tengo todo Te tengo a ti ¡Sale, bombo! Renovación social Renovación social Sonando en vivo No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me Сейчас No me falta nada No me falta nada Tropicadísimo Desde la parruquia San Bernardino Renovación celestial Sonido en el tiempo Un grito de júbilo No me convence mi hermano Un grito de júbilo Y de victoria Ya se cansaron Seguimos Nos vamos mi hermano Como vamos a continuar en guisa Ahora muy especial Cantándole al señor Con todo el corazón El sentimiento Y así se goza en la presencia de Cristo No puedo callar lo que Dios ha hecho por mí Con su amor me pido a rescatar Con toda mi alma Yo le cantaré De su amor Siempre hablaré ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me recuerdes? ¿Para qué te preocupes? Por mi salvación ¿Quién soy yo? ¿Para qué me recuerdes? ¿Para qué te preocupes? Por mi salvación Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano De estar contigo Y que el momento estés Quiero señor Tus pasos a ir Y tu amor Llevar a los demás ¿Quién soy yo? ¿Para qué me recuerdes? ¿Para qué me preocupes? Por mi salvación ¿Quién soy yo? ¿Para qué me recuerdes? ¿Para qué me preocupes? Por mi salvación Sabor tropical Renovación Celestial Y cantamos el coro ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me recuerdes? ¿Para qué me preocupes? Por mi salvación ¿Quién soy yo? ¿Para qué me recuerdes? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Música Woggy, vamos a proseguir Continuamos con más alabanzas a nuestro yo todopoderoso Yo quiero ver la juventud cumpleñero Arriba la mano dos Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Una vuelticita por ahí Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Y un brinquito Todos son brinquito Todos son brinquito Todos son brinquito Todos son brinquito Eso Continuamos con más alabanzas a nuestro yo todopoderoso en esta oportunidad de la tarde saludamos para todos los amigos que nos están viendo y hermanos allá que están elaborando allá en Estados Unidos con todo corazón les saludamos en el nombre de Dios y cantamos este tema para que ustedes se gocen con todo corazón cuando pienso que este mundo abre el reloj de emoción a veces solo en tu imaginación a veces que levanten los ojos al cielo azul cuando pienso que vivimos en la eternidad porque en realidad no hay principio ni final que no hay otros caminos no hay otros caminos no hay otros caminos no hay otros caminos y así estamos gozando en la presencia de Cristo no hay otros caminos 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 tú eres la vida no hay otros caminos no hay otros caminos Y seguimos, lo dijo los ríos, ríos, llores, señores, de esta oportunidad, el agarrir Así se goza, hermano, gozalo con su corazón Regunto quién es el que vive, y a su nombre, y a su frío Nuestro director musical, Juan Luis Cantor Desde la parroquia San Pestino, tú siempre ve que es el sabor Sabor Costa Y de victoria, y de victoria, y de victoria A ver, y de ánimo Grupo juvenil Y de victoria, y de victoria, y de victoria, y de victoria con ustedes en sus 31 años de aniversario 31 años de victoria porque con cristo somos más que vencedores con jesús y maría en es el que vive esto el grito de júbilo y ese grito de victoria bueno así que vamos a seguir cantando el leal señor con mucha alegría con mucho gozo saludos a los que nos están visualizando a través de producciones sin la grande de sol o la es un gusto poder estar interpretando estas hermosas alabanzas para el que nos da la vida el que nos permite poder estar alegrando a el grupo juvenil juventud de jesús así que vamos a continuar con mi hermano ángel por supuesto último temas vamos a cantar con todo el corazón donde están los jóvenes todos con la mano hacia arriba un bonito de júbilo y de victoria vamos cantando diciendo no sé cuándo vendrás no sé cuándo será tu regreso permita estar ocupado para cuando tú vuelvas quiero que me miras te acércate a cuentas de mí quisiera tener tu confianza se lo di para ti para ti para ti para ti cuando dicen aleluya no sé cuándo si nunca se lo di para ti no sé cuándo vendrás no sé cuándo será tu regreso debí estar ocupado para cuando tú vuelvas Quiero que vivieras y acercas y acuerdas de mí Quiero tener tu confianza, este o mi para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esa vida es solamente dura Y si no se da, si no se da, si no se da Y así nos dedicamos a nuestro padre subeciano No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Venirte tan ocupado para cuando tú vengas Quiero que vivieras y acercas y acuerdas de mí Quiero tener tu confianza, este o mi para ti Para ti, para ti, para ti Para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esa vida solamente es dura Y si no se da, si no se da, si no se da, si no se da Y si no se da, si no se da Y si no se da, si no se da, si no se da Un grito de júbilo Y de victoria Así que agradecemos el santo privilegio Amén Ave María Purísima Ave María Purísima Amén, gloria a Dios Bien, amados hermanos y hermanos Especialmente a los jóvenes Es para el hijo que amate y van a celebrar Santa Catalina de Cien Virgen y doctora de la iglesia Y es para la historia Dije, es un momento en silencio Como la historia de esta virgen Santa Catalina de Cien Nació en 1347 En Cien Hija de padres virtuosos y piadosos Ella fue favorecida por Dios con gracia extraordinaria Desde una corta edad Y tenía un gran amor hacia la oración Y hacia las cosas de Dios Su vida estuvo repartida Entre la contemplación de Jesús crucificado Y el servicio de la iglesia Trabajó incansablemente por la paz Para hacer regresar al Papa De Adiñón a Roma Escribió espléndidos documentos Llenos de doctrina espiritual Era la historia de un virgen En donde quizás se han ido a la muy corta edad Quizás como la unidad de su presente Ya siempre se han ido a servir a Dios Y ir para la historia Ya siempre se han ido a la oración Y como se lo hagan en un momento Ya siempre se han preocupado En las cosas de Dios Y la historia de esta virgen Y en realidad ir en su corta edad Y quizás como la unidad de su presente Entonces es importante Entonces es importante que Ix Tenga a servir a Dios De todo corazón Tenga a servir a nuestro Padre Celestial Porque la unidad Como el Juan es en este momento Es de mucha energía De los hijos y hermanos Entonces Ix Como siempre Ix Que el Juan es en este momento Que el Juan es en este momento Quizás con vocación Que hay muy espiritual Como le han consagrado Y vida Que hay Espiritualmente Quizás ni todo como un religioso O maná Mados jóvenes Con vocación Y Dios Quizás En un matrimonio Pero Ojalá Que un matrimonio Sea De mucha felicidad También va Porque Es de alegría Pero es importante Que En obedecer A los padres Como cuarto mandamiento De la ley de Dios En obedecer A nuestros padres Y hijas Entonces Lo poquito Que yo Cuando voy a A mí A van a A su Dios Porque yo A ir A la ley Y a la ley Para el hogar Entonces El Señor El Señor Lo poco Pero A la ley A tratar De que Lo que A la ley 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 Y siempre A la ley A la ley A la ley A la ley Entonces Si La pabuela A la ley 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 Para la televisión Para el chat A algunos Amigos Porque Y lo mismo Para nosotros De la novedad Entonces Es importante Jóvenes De la novedad van a desanimar ¿por qué? porque es mejor la animación pero van a animar de todo corazón lo que es lo que es que van a aportar lo poquito estos jóvenes el señor voy a finalizar con la segunda parte del programa y bendiciones al ministerio de innovación celestial que sigan adelante que sigan luchando pregonando a través de la música un momento más amados hermanos y bendiciones a Dios al hermano que ya este privilegio de dirigir esta actividad, amados hermanos y los hermanos que quieren aportar lo poquito para que esta actividad engaír engaí lo mejor ya Dios lo que ofrende amados hermanos y hermanas que por gusto quizás los jóvenes pero Dios amados hermanos deben salir 70 veces 7 de todo corazón amén 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 gloria a Dios vengan amados hermanos y hermanas jóvenes adelante las cosas espiritual y que la fiesta sigue amados hermanos entonces voy a finalizar con la segunda parte la 6 en punto y la tercera parte amados hermanos a los jóvenes siempre en primera fila para que se van a gozar en las cosas espiritual entonces voy a finalizar amados hermanos como esta fiesta es para los jóvenes y el espacio de la hermana Cipriana que van a finalizar con la santa oración de chendejón actividad amados hermanos bendiciones bendiciones a todos amén alabado sea Jesucristo les invito a que se pongan de pie vamos a finalizar con la santa oración en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén María es madre de gracia y madre misericordia en la vida y la muerte ampara nuestra gran señora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu de gracia y del Espíritu Gracias. 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 Gracias.